No lo veo como premio. Cualquier ciudadano, cualquier que quisiera postularse, tiene el deseo de postularse. Seguramente no lo vemos como un premio. Si es que el caso amerita y lo avaloran así como a la exdiputada, seguramente en su momento lo valorarán para que vaya o no también. Cualquier ciudadano puede tener esa postulación, si lo toman bien, si no lo toman bien, pero no lo veo como un premio. Pero no podemos decirle, ella no puede. Yo creo que debe haber ciertos requisitos, desconozco eso, pero en todo caso no lo podemos tergiversar la información diciendo que este es un premio. Eso descartamos. Ellos podrán tener un deseo de ser, cualquier ciudadano quiere ser embajador o cónsul, no sé, pero de alguna u otra manera no es premio. Existen los requisitos. Si se cumple, perfecto. Y si no lo cumple, pues también. Entonces eso lo valorarán en su momento.